La Guardia Civil realizó un total de 13.235 pruebas de alcoholemia durante el mes de agosto, de las cuales 336 resultaron positivas. De los conductores que dieron positivo, 50 fueron puestos a disposición judicial por cometer un supuesto delito contra la seguridad del tráfico y 286 fueron denunciados a la Jefatura Provincial. La mayoría de los casos positivos se concentran en las noches y madrugadas de los fines de semana, vísperas de festivos y festivos. Por sexos, los hombres siguen protagonizando la mayoría de casos positivos con casi un 97%. Por edades de 18 a 28 años se registraron un 17% de los casos, de 29 a 39 un 28% y de más de 40 años un 53%.